Arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital que sepa coser, que sepa volvar, que guarde la aguja en su caneval riña Aurora de mayo que el canto salía en busca de flores de mayo y abril yo soy la viudita quemando en la bebé me quiero casar y no encuentro con quien rinda tan linda y tan bella no encuentra con quien elige a tu gusto que aquí tienes quien me gusta la leche, me gusta el café pero más me gustan los ojos de usted riña, riña